¡Hey wey! Sí, tú, el que está viendo este video. Si aún no te has declarado a la Brittany, aún no es tarde para ti. Mira todo el video porque si no, puedes terminar como pisado toda tu vida. No es broma, pregúntale a tu padrastro. Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy JugandorCriticom y hoy vamos a hablar acerca de un anime de romance. Lo sé, lo sé, es muy raro hablar sobre un anime de romance en el canal. Normalmente hablamos sobre Dragon Ball, One Piece, Boruto. Esto está pasando. Es 100% real, no fake. Y vamos a hablar sobre Kaguya-sama, el anime de romance que me ha sacado de mi depresión luego de una excepción amorosa. Y es buenísimo, o sea, te diviertes a más no poder. Risas no faltan en este anime, créanme. Pero seguramente tú te estás preguntando qué es Kaguya-sama. Probablemente tú lo conozcas como el Chica Dance. Eso sí me interesa, ¿eh? Yo solamente he visto dos animes de romance en mi vida. No soy de ver animes, películas, series románticas. Nada que ver. El primer anime de romance que vi fue Love & Complex y fue como en el 2010 o 2009, o sea, súper boomer. Pero es muy entretenido, les recomiendo que vean ese anime. Trata acerca de una chica altísima que se enamora de un pigmeo. Y tratan de romper este estereotipo de que una chica alta no puede estar con un chico bajito porque se ve feo. Pero Kaguya-sama tiene una premisa completamente diferente. Desde el primer episodio te dicen de que la primera persona que declara que abre sus sentimientos a la persona que tanto ama, resulta ser el pisado saco largo de la relación. ¿Quién yo? Pues no puedo combatir con esa lógica, ya que la mayoría de relaciones, no todas, terminan siendo así. Siempre hay alguien que tiene las riendas de la relación. Pero lo que no nos habíamos puesto a pensar fue que probablemente tú la cagaste al principio al simplemente abrir tus sentimientos. Eso quiere decir que el amor es una guerra. El primero en declararse termina siendo el pisado de la relación. Sí, sé que tú me estás viendo y estás pensando, no jodas, esto se parece a mi relación. Tranquilo, tranquilo, yo te entiendo. Pero recuerda, es solo un anime, o sea, no es 100% real. Y con esa premisa nos presentan a los protagonistas, los cuales son los más importantes de su escuela. Una escuela solamente para hijos de ricachones. La élite de los Takataka. Los cuales van a estar al mando de Japón en el futuro. Y si ya la mayoría en la escuela es la élite, el presidente y la vicepresidenta de esa escuela, o sea, ni se imaginan. Y justo ellos son los protagonistas. Y estos son Kaguya y Shirogane. Vicepresidenta y presidente en ese orden. Sí, lo sé, el patriarcado, o sea. Chingada. Shirogane es el presidente de la escuela, tiene las mejores calificaciones, es el number one, súper inteligente. Aunque no es tan bueno en los deportes. No tiene una familia tan ricachona como los demás, pero su cerebro lo llevó al tope de la escuela. Por otro lado, la vicepresidenta Kaguya, la cual al principio la ves y dices, wow, qué fría que es. Ella no es la que hace Chikadans, o sea, what the fuck. Así es, la de Chikadans no es la heroína, es otra, es otra. Kaguya es la chica más rica de todo Japón y probablemente de toda Asia. Su familia tiene empresas por todos lados, controla básicamente Japón. Y es como la princesa de su familia. Jamás se ha ensuciado los zapatos. Tiene hasta una sirvienta casi de su edad. Ella está en el segundo lugar de los mejores de su escuela. Obviamente el primero es el presidente. Y a diferencia de Shirogane, es muy buena en algunos deportes. Todos en la escuela los ven como dioses. Y cómo no, o sea, son los más listos. Unas de una excelente familia, presidente, vicepresidenta. Y todos piensan, bueno, estos van a terminar siendo pareja. Pero no tan rápido, Woody, porque no va a ser tan fácil. Ambos son súper tóxicos. A Shirogane le gusta Kaguya y viceversa, o sea, ambos se gustan. Pero como dice la premisa, el primero que revela sus sentimientos, que le dice que le gusta a esta persona, pierde. Pues lo siguen a pie de la letra. Ninguno de ellos quiere revelar sus sentimientos por el otro y hacen un montón de trampas para que la otra persona le diga sus sentimientos. Desde el primer episodio te das cuenta que esto va a ser muy tóxico. Y lo genial de todo esto es que te pones en la perspectiva de Kaguya, en la perspectiva de Shirogane, y uno dice, chinga a su madre, de una vez dile que te gusta. Y como les dije, ellos son súper inteligentes. Son básicamente como un Kira y un L. Oye, eso es un insulto para mí. Y al ser tan inteligentes, hacen un montón de trampas para que la otra persona caiga y le diga realmente sus sentimientos. Y es ahí donde vienen un montón de pendejadas súper divertidas. Los episodios por lo general se separan en tres partes, cada una de ellas con alguna trampa para que el otro caiga. Y difícilmente cada historia está conectada con la anterior. El primer episodio es divertidísimo, pero luego me puse a pensar, ey, o sea, van a ser los dos episodios, o sea, este tipo de juego. Luego el primer episodio estuvo bien, pero no creo que aguante para tanto este juego de declararse o no declararse. Pero me equivoqué. Incluso se extiende a una segunda temporada, que está ahora en emisión. Y tú te preguntas, ey, ¿por qué en dos episodios no han podido declararse su amor? ¿Por qué uno no ha perdido esta guerra del amor? Y ella aparece quien probablemente es la waifu del 2019. Así es, la chica dance. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Ella sirve básicamente para que la trama se extienda. Es la secretaria del presidente y la vicepresidenta. Aunque ahora que lo pienso, no hace muchos trabajos de secretaria. Hace más pendejadas. Cada vez que uno de nuestra parejita está a punto de perder este juego del amor, aparece chica para extender más la trama. Es decir, cagar al otro personaje. Arruinarle por completo su plan. Y obviamente ella no lo hace agrede. Ella lo hace inconsciente, porque es algo cabeza hueca. Chica es la que nos da más carcajadas en este anime. Con todas las pendejadas que logra hacer, créanme. No solamente es una chica que baila en un ending que se ha vuelto trending topic. Nada que ver. Es mucho más. Es como la Kim Kardashian del anime, porque también tiene otras hermanas. Ahora, seguramente tú te estás preguntando, hey, pero ninguno de estos personajes se identifica conmigo. Ya que no soy recachón, no soy presidente de mi clase, o presidente de algo, y no tengo una personalidad enorme como chica dance. Y es ahí donde aparece Ishi Dios. Un Sasuke 4.0, super otaku y super virgen como nosotros. El cual muchas feminazis lo van a odiar por uno que otro comentario algo sexista. Y obviamente hay que mencionar al narrador, el cual es uno de los mejores que he escuchado en un anime. Ya que mientras un personaje actúa de alguna forma, el narrador te dice todo lo contrario, como realmente piensa. Por ejemplo, Shirogan a veces dice, bueno, esto no me interesa. Pero la voz del narrador dice que es todo lo contrario, que sí le interesa al monstruo virgen. Y funciona muy bien en los dos episodios. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. No soy virgen. Está mintiendo o es otro monstruo virgen. Recuperó su virginidad luego de regresar de México. No tiene novia ni morrita que se le asome. Y encima juega Fortnite para proteger su virginidad. Me gusta Boruto. Está mintiendo. No le gusta Boruto. El virgen preferiría ver una película de crepúsculo que un capítulo de relleno de Boruto. Y solo espera que aparezca Kawasaki para monetizar sus videos. Como la gran mayoría de youtubers de la franquicia. En este anime no hay muchísimos personajes. A la justa se escarreado solo por cuatro. Y gracias a centrarse en solo cuatro personajes, el anime es muy bien llevado. Y los personajes como que aún a pesar de que Chica Dance no tiene un excelente desarrollo porque sigue siendo cabeza hueca ahora que lo pienso. Pero los demás sí desarrollan algo su personalidad. Y vemos como la relación de Kawasaki y Shirogan desde el primer episodio hasta el último, pues sí tiene un desarrollo. Ya no son tan fríos entre ellos pero aún continúan con esta premisa de que el primero que declare sus sentimientos pierde esta guerra del amor. La animación es buenísima. Es solamente dos episodios pero A1 Picture se la ha rifado sin lugar a dudas. Y aparte de que el opening y el ending, especialmente el de Chica Dance, se volvió trending topic. Son buenísimos. Así que tienes un buen opening, un buen ending, una excelente animación y una historia de comedia y romance muy divertida. Así que probablemente si tú estás en cuarentena tienes como que algo de depresión lo cual se entiende pues mira a Kaguya Sama. Te va a sacar más de una carcajada. Dale una oportunidad, no te dejes llevar por los estigmas que hay acerca de los animes de romance. Créeme, es muy diferente a lo que tú te imaginas. Ya que tocan un montón de temas incluido temas tabús como el sexo. Pero no de forma tan morbosa como La Rosa de Guadalupe. Encantar estar así contigo. Y si nos grabamos para vernos. Ya que se mantienen en una línea la cual es muy agradable ya que como todos sabemos estos muchachos son adolescentes. Y obviamente tocan estos temas pero de forma muy divertida. Así que amigos, más que recomendado, Kaguya Sama, yo le pongo 5 estrellas. Es muy divertidísimo y lo puedes ver una y otra vez porque hay escenas que son así como que se te quedan en la cabeza que sirven para memes. Recuerda darle pulgar arriba al video y comenta si has visto Kaguya Sama. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué otros animes de romance has visto? ¿Y cuáles me recomiendas? Y recuerda compartir este video en toikitititas tus redes sociales. Soy JugandorCriticón y nos vemos, nos vemos nuevamente amigos. Bye bye. Cuídense mucho. Las poses de yo-yo como que se me han quedado. Bye amigos.